Hola, hoy vamos a hacer un vídeo que trata de adivinar series y películas a base de emoticonos. Cada uno hemos pensado tres películas o series y películas y hemos hecho como la serie o película en emoticonos. Y tenemos que intentar adivinarla en ¿cuántos segundos? Cada uno tendrá 30 segundos para adivinarlo y una pregunta que hacer relacionada con la peli y la serie de sí o no. Y si al final ninguno la adivina, podemos añadir un emoticono o una pista. ¿Sí? Así que empezamos. Bueno, ahora vamos a poner el tiempo y vais a ver aquí lo mismo que nosotros que son los emoticonos. Esta es mi película, a ver que la adivina. Tres, dos, uno. Vale. Esa podría ser Ted. ¡Tío, Pablo! ¡No fotis! ¡No fotis! Porque el oso con la cerveza y con... Y el hombre negro de qué pintáis. No es negro, es morenito. A ver, yo hago un moreno. A ver, no se he pensado. Pero el pelo, es que se pone solo el moreno. Madre mía, Pablo. Es la película de Ted. ¡Pablo! ¡Qué rápido! Bueno, esta película la he puesto yo. A ver si la adivinan, ¿vale? Tres, dos, uno. A ver... El viaje de Shihiro. ¡Exacto! ¡Tío! ¡El viaje de Shihiro! ¡Claro, es verdad! La familia china que comen un montón y se vuelven gordos, tío. Sí, los dos padres que comen y se vuelven en cerdos. Esta película es de nuestra infancia, tío. Encima nos da un montón de miedo. Por ahora están siendo fancines. Oye, pero ¿qué es esto? Está bien. Tres, dos, uno. Vale, esto es un colegio. ¡Ah! ¡Eh! ¡La de... ¡Sí, es Club Rock! ¡Sí! Buah, con esta peli nos reímos un montón, tío. Bajamos, tío. Ponen el cronómetro. Tres, dos, uno. Regreso al futuro. Regreso al futuro. ¡Somos unos máquinas! ¡Tío, pero... ¿Pero por qué lo hacéis tan rápido? Es que es muy fácil. El coche, el bug y el tiempo. A ver, sé que pongo los emoticonos súper guay, pero no sé. Era fácil, era muy fácil. ¡Tío, qué rápido! Pues esta es la mía, vale. Tres, dos, uno y... Pues esta es un poco más difícil. A ver, hay un hombre, un caballo que lo matan a un oso. ¡El renacido! ¡Exacto! ¡El renacido! ¡Oh, no! Te juro que iba a decirlo, tío. El indio, la flecha es hieloso, muere y vuelve como a renacer. Prometo que iba a decir el renacido. Ya, Pablo, le he visto a puntillo ahí. Te lo juro, ¿eh? Está cogiendo aire. Iba a decir, la familia de Adam, no sé por qué, pero... No, te lo juro, cuando he visto lo del oso, iba a decirlo. Esta sería mi segunda y a ver si la dirían en 30 segundos. Tres, dos, uno. A ver, un tío... ¿Ping-pong? ¿Ping-pong no puede ser, no? ¡Sí! ¡Sí, es Forrest Gump! Solo por el tío poniendo. ¿Y el ping-pong qué es? El ping-pong no sé qué pinta. Porque ping-pong, Forrest Gump jugaba ping-pong. Es que... Una pared... De hacia... Para la gente corriendo digo, pues... Forrest Gump, yo que sí. Que bueno, Pablo. No, es que no la es la de esta. Esta la chunga, ¿eh? Espero que esta, no la adivinen. ¡Oh, Pablo, que se cae! ¡Oh, Pablo, que se cae! ¡Oh, tío! No, es que no se puede hacer un reto si os lo sabéis todo. No, ellos no podrán pensarlo siquiera. Es lo imposible. La ola es lo que te ha matado. Porque está, la fam... Hombre, es que si no pongo la ola, la familia que se daba de viaje a un sitio así, muy bonito, que no me acuerdo dónde es, es un amigo. Es que, tío... No me acordaba el nombre, ¿eh? Tres, dos, uno. Xello Homes. ¡Stranger Things! ¡Esteño! Y lo de A.U.C. es la... la Eleven, ¿no? La A.U.C. ¡Qué cagada! He visto la lupa y digo, no, no... ¡Qué bueno! Van en bici, van los tres. Van en bici. Pues esta es mi tercera y última y el tiempo empieza ya. ¡Tío, es que no lo veo! ¡Que se sacó a Las Vegas! ¡Oh, Pablo, se va! ¡Ahí estamos! ¡Adiós! Era... Y bueno, chiquilla. Yo, pues lo del casino, pero si no, no, no adivino. Es que no veo, es que no veo nada. Es súper fácil esta. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Esperemos que os haya gustado muchísimo verme perder, como siempre. Dale like si os ha gustado el vídeo, para vídeos como éste. Y abajo en la descripción, como todos los días, tenéis la tienda de TRZ y nuestras redes sociales. ¡Nos podéis seguir, que se lo dís! ¡Seguinos, así que... ¡Adiós!